Este centro educativo tiene una población estudiantil de 260 niños y niñas. Desde el 2011 ha recibido inversión en su infraestructura, incluyendo la iluminación y mantenimiento de zonas verdes. Así lo dio a conocer el director, Denis Jiménez. De acuerdo con él, la escuela se encontraba muy deteriorada, por lo que iniciaron los trabajos de restauración y hoy la escuela tiene un aspecto nuevo. Por ejemplo, se pintaron aulas y se concluyó el gimnasio. Gracias a la ayuda del municipio. Además, el mismo fue iluminado. Este año estamos finalizando con lo que habíamos preparado, un proyecto a tres años. Desde el 2011 estamos acá y hemos hecho una transformación a nivel de planta física. Hemos hecho muchas mejoras en pisos, en pintura externa e interna. Hemos trabajado con pizarras, acondicionar biblioteca, acondicionar el kinder, que está muy bien. Hemos tratado también de trabajar en el tema de seguridad, porque es una comunidad que por sus características socioculturales ha tenido algunas dificultades. Hemos tenido mucha repitencia de robos menores. Sin embargo, hemos tratado de corregir. Hemos trabajado con el ICE, hemos iluminado lo interno. Gracias a que el ICE nos ha ayudado muchísimo para que nosotros tengamos la iluminación acá. Así mismo se espera para el próximo año una partida de unos 30 millones de colones, con los que se piensa invertir en la construcción de dos aulas, instalación eléctrica y colocación de una malla de seguridad. Además de la creación de una biblioteca tecnológica, la cual tendrá computadoras, internet, cámaras fotográficas y demás equipo que los estudiantes podrán utilizar. Ese proyecto tendrá un costo cercano a los 18 millones de colones que serían brindados por la Fundación Omar Dengo. El estudiante va a tener espacios para revisar el internet, para crear sus propios trabajos en computadora, donde vamos a tener sus cámaras digitales, vamos a tener pantalla, vamos a tener un montón de equipo que vamos a, digamos que lo vamos a adecuar para que el sistema educativo que nosotros desarrollamos sea aún más efectivo y más dinámico. También estamos trabajando con la Omar Dengo para la creación del laboratorio de cómputo, que está muy adelantado, ya se cuenta con el espacio y todo lo más. Esperemos en Dios que para el 2014 tengamos ya las condiciones para trabajarlo. También estamos trabajando en conjunto otro proyecto con el MOP, que es la creación de dos aulas nuevas para brindarle las condiciones al área de música, que es un área de las más fuertes que tenemos nosotros.